¡Ay, yo tengo una campeona así igual! Ay, quiero ser Lady Di. Bueno, más o menos. No, 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 no. Quiero tener los lumes, Lady Di Di. Claro, los lumes. Las bombes eran furor y había dos tipos de bombes, ¿te acordás? Las de ciré. Claro. El famoso género de poliéster arrugadito, que eran re top, tenía que estar así o así una. Había la marca del pingüinito, la semana pasada de moda. ¿Te acordás? Esa es como Collis también, ¿no? Es como la Bombar College, que estábamos viendo. Sí, la de Paño. La de University. Sí, las de University. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo esa época, ¿no? Y lo bueno es que como que la moda se va adaptando también y vuelve a eso. Vuelve readaptada. Y la gente no reniega de eso, ¿eh? No. Marca de los 80 comenzando, marca de los 80 y que perecieron comenzando ya. A ver. No, ya fue su broma. ¿Y acá? ¿Y acá de Argentina? Son Puxi de Rivas también. Ah, que perecieron. Que perecieron. Ah, ok. Uniform. Uniform. UF41 es más 90. Más 90. Más 90. Uniform era bien ocho. Charro más 90. Charro más 90. 20 y 20 usaba yo. Sí. 20 y 20. Cheviñón. Ah. Cheviñón. Las frutitas. Sí. Frutos de lunes. Frutos de lunes. Esa es la marca internacional. Sí. ¿Qué más se usaba en ese momento? Bueno, ahí seguimos viendo algunas cosas de los 80. Varias bombers. Sí. Bueno, ahí todo el cindy look de Madonna. Todo el look de Madonna está perfecto. Karina se lo pondría todo el look. Sí, todo el look. Me encanta. Y el pantalón que vuelve con todo. Porque si te mirás, el baggy. El baggy es rochentoso. Claro. El baggy es lo último. Como tenés que tener, sí, yo soy un baggy ahora. Me acuerdo. Sí, bien amuchonado. Claro. Y para ilustrar todo esto. Tenemos un ejemplo de cuáles son las personas. Ay, quiero ver ya los ejemplos. Los 80, pero reversionados. Me encanta. ¿Quién es a campera, amores? ¿Quién es a campera? ¿Quién es a campera? Es como la collage readaptada. Claro. Claro. Esos zapatos en los 80 no se usaban, pero fíjate cómo completan el look. Claro. La jaula en la moda siempre completa todo. Son los 80 glam. Sí. Los 80 glam. Exactamente. Bueno, bomber ahora de todas. Las de raso, las de paño, las de cirera, las de seda. Todas. Pero es como una bomber entallada. Me gusta esta reversión. Sí. Y si no, la súper, súper enorme también. También vale. No, yo oí la música, Cyndi Lauper fue, pero... Cyndi Lauper. Bueno, después apareció Madonna. En realidad la precursora fue Cyndi Lauper. Sí. Claro. Bueno, vamos a viajar a... Guarda, no lo denomé la de Belén todavía. Ah. Vamos a viajar... A ver. A los 80, al traje de baño. Vieron que últimamente en el traje de baño se usaba bajito, no sé qué. Claro. En los 80 se usaba montadísimo, casi coincidiendo con la costilla. Porque eso encima te marca más la cintura, ¿eh? Y vuelve con todo. La cintura, te alarga la pierna, te hace colita. Todo, todo. No, yo lo voy a usar así. Yo también, siempre. Te alarga la pierna, claro, y te marca la cintura. Claro. Eso, un tip de la joven de la moda. Cabado, cabadísimo. Claro. Cabadísimo. Era el momento en el que se empezaban a... Mirá, la Silvia Perú. Ay, pensé que era María, ¿no? No, no, Silvia Perú. No, Silvia Perú. En ese momento aparecía la revista Libre. Y al lado guarnado. Silvia Perú era, pero como... Era una bomba atómica total. Atómica. Era el momento de mucha liberación. Mirá, ahí la tenemos a Grace. No, Alfano. La Alfano. Ay, qué hermosa. Y Wanda también, súper cabada. Era el momento en el que llegaba a la playa la ropa interior. Las chicas iban con la bomba chica. El traje de baño era, parecía terciopelo, era, era... No, no es terciopelo. ¿Cómo se llama? No, el famoso piel de baño. Mirá a Susana Traverso. ¿Eh? Bueno. Mirá la traverso. El look ahí de traverso está súper parada. Y la de al lado es Pía. ¿No? No, no. No. Es Lali. Lali, Lali en versión rubia. Lali, ay, por favor, qué hermosa. ¿Cómo va cambiando, Lali? Hermosa. Me encanta. Me encanta Lali. Bueno, la de la izquierda, pleno, 80. Ese traje de baño. ¡Uy, mirá! ¡Ay, no! Mirá ese traje de baño. Qué lindo. La postura, qué agresiva, ¿no? La postura, ese flequillo logrado a fuerza del secador. No, no. Es que se era Perú, era Perú. Me da miedo. Vos sabés eso. Desafiante. No hay ola. Voy a contar algo que nadie sabe. Dale, por favor. Cuando recién empezaba en la moda, le hice todo el vestuario de Silvia Perú para una película. ¿En serio? Pero hace 30 años atrás. En los 80 sonaba Prince, como estamos escuchando en este momento. Bueno, los trajes de baño vienen de nuevo. El triangulito y la bombacha bien cavada. Bien, bien alta. Bien alta. Bien alta. De eso que a principios de la jaula nos reíamos. Sí. Mirá. ¿Qué fue? Mirá. ¿Te acordás en los 80 cuando se empezaban a usar esos calcos para taparse las lolas? Los calcos, los stickers, sí. Bueno, pero ahora quiero ver en persona. Bueno, ahora lo que es. Mi amor, lo que es. Muy bien. El traje de baño en los 80. La inicia.